Mi juego, mis cartas, yo sé que te gusta, yo sé que te encanta La locura está en mí, la locura está en mí, la locura está en mí Mi estilo, mi marca, mis juegos, mis cartas No puedo estar cuerdo, no sé que me falta La locura está en mí, la locura está en mí La locura está en mí, la locura está en mí Quieren verme arder en el infierno por hereje Y a mí me vale ver...